He for She. ¿Qué significa esto? Es una campaña de Naciones Unidas que ha lanzado a todo el mundo y que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha incorporado a este esfuerzo. ¿Qué significa la campaña? Significa que los He, es decir, ellos, los hombres, están impulsando un concepto de respeto a la igualdad de género, un concepto de respeto hacia nosotras las mujeres, buscando un equilibrio necesario e indispensable en este mundo en donde la participación de las mujeres en la política, en las comunidades, en la enseñanza, en todos lados, es tan importante como la participación de los hombres. Hombres y mujeres somos los componentes de la población, cada componente con sus particularidades, con sus necesidades e incluso con la manera de recibir las leyes, las políticas, lo que hay en el entorno de una comunidad, de una sociedad, de la propia comunidad internacional. He for She implica esto, un esfuerzo hacia la igualdad de género, hacia la igualdad entre mujeres y hombres en todo un contexto social. Pero, ¿dónde dejamos la equidad? ¿Qué significa la equidad de género en este contexto de igualdad? Desde mi punto de vista, que no es un punto de vista compartido en toda la comunidad internacional, equidad no es más que el camino que nos lleva hacia la igualdad. ¿Por qué? Porque necesitamos políticas públicas que equilibren la balanza que ha estado desequilibrada por milenios. Una balanza en donde el hombre, los hombres, lo masculino han estado arriba en el poder y la mujer, las mujeres, lo femenino, hemos estado históricamente en una relación de subordinación. La idea es equilibrarlo, pero para equilibrarlo necesitamos medidas y políticas públicas que impulsen a las mujeres hacia arriba, no que bajen a los hombres, al revés, que impulsen a las mujeres hacia arriba. Y ese impulso de las mujeres hacia arriba es una política de equidad de género. ¿A dónde nos lleva esto? Justamente a la igualdad, a equilibrar la balanza, a equilibrar los poderes entre mujeres y hombres para que las oportunidades de desarrollo sean oportunidades claras, ciertas, factibles, y que la igualdad sea una igualdad de hecho, y no nada más una igualdad que está en las leyes o en el deseo de las personas. He for She y la universidad está en esta campaña.